Incapaz de sobrellevar la agresión verbal, la indiferencia y el dolor de sentirse aislada de sus compañeros y del propio establecimiento, fue lo que vivió una niña de 11 años, que desde pequeña sufrió de bullying por parte de sus compañeros en el Colegio San Ignacio de nuestra ciudad, y que un tribunal de Calama le dio la razón. Nosotros con esto queríamos demostrarle primero que nada a nuestra hija, que nosotros siempre creímos en ella, que necesitábamos y que la íbamos a proteger siempre, de cualquier persona, de cualquier situación donde ella se viera afectada. Con esto nosotros quisimos decirle a ella que el hecho de que ella haya hablado fue lo mejor que pudo haber hecho, que ya no sintiera miedo más, más miedo por esta o por otra situación que ella pueda vivir, y que como padres siempre la íbamos a respaldar. Y con esto nosotros también quisimos demostrarle a todos esos pequeñitos, a todos estos niños que están sufriendo, que también se atrevan, que lo hagan, a sus padres a protegerlos, y también a los colegios, también a los establecimientos educacionales, que ellos tomen medidas, que escuchen a los niños, son vidas principalmente, son pequeños, son inocentes, que necesitan ser escuchados, no nieguen el sentimiento que ellos puedan estar teniendo, no los ataquen, creanles principalmente eso. Por su parte, el establecimiento, por intermedio de su abogado, señaló que apelará a esta decisión. A nuestro quiso la sentencia es apelable ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, debido a que contiene errores tanto desde el punto de vista de la apelación como también de la casación en la forma. Estimamos que es un fallo que no genera un precedente y que tiene vicios que a nuestro juicio hacen procedente de dicho recurso. En todo caso, hay que tener en consideración que la suma demandada fueron 140 millones de pesos y, en definitiva, en primera instancia, la cifra que se nos obligaría a pagar es de 8.200.000 pesos. Hay que entender que el daño supuestamente efectuado a la niña, en ningún caso está acreditado que proceda de los actos u omisiones del colegio. Y en ese sentido, tanto el monto como la concatenación de los hechos no permiten establecer la responsabilidad que se le pretende achacar al establecimiento educacional que represento. Pese a la apelación que hará el abogado del establecimiento, para los padres se marca un precedente frente a un hecho en donde el establecimiento no habría denunciado a los órganos reguladores este caso de acoso escolar del que sufría, hasta ese entonces, la alumna del Colegio San Ignacio. Sí, nuestra hija fue parte de ese colegio durante seis años, periodo en el cual fue víctima de hostigamiento y bullying, y después de un largo proceso interno con el colegio y posteriormente judicial, logramos obtener un resultado favorable a la causa que se estaba siguiendo, que era demostrar que efectivamente existió bullying al interior del colegio. Sin duda, sin duda que creemos que esto va a marcar un precedente aquí en Calama. Lo estamos corroborando con la cantidad de gente que nos ha llamado, que nos ha preguntado, que nos ha preguntado por nuestra experiencia. Sabemos que así como nuestra hija, hay muchos niños más que están en situaciones en esta ciudad, en otras ciudades, y por qué no decirlo a nivel mundial. El bullying es algo que hoy en día nos puede afectar a cualquiera, nos está afectando a todos. Es una sentencia que va a marcar, y está marcando un precedente, porque con esto nosotros pudimos demostrar que el bullying que nuestra hija tuvo en ese colegio realmente fue cierto. Un tema que lejos está de ser aislado, y lo cierto es que si bien existen responsabilidades compartidas, cuando se habla de bullying, deben existir normas actualizadas en las diferentes casas de estudio de todo el país. El tema organizacional es relevante, modificar las culturas organizacionales a través de los protocolos, también delegitimizar la cultura de la violencia, eso quiere decir que por ejemplo en cosas súper básicas, como práctica de un partido de fútbol, si alguien es ofensivo con otro, puede hacer un puntaje menor, porque el hecho de dejar pasar algunas situaciones, y legitimiza dentro de la cultura como una práctica que no implica ninguna sanción, y además de eso se normaliza como una forma de trato a la otra persona. Hay un escritor que dice que en la revolución constante de la tecnología, el acceso, hoy actualmente al tener materiales en forma inmediata, ha hecho desviarnos de los valores elementales, como son el respeto, la tolerancia. La competencia debe estar enmarcada dentro de este tipo de valores, y además entra un proceso que es súper complejo, que se le llama la cultura del espectador. Eso quiere decir que aquellos que a pesar de que ven y observan que eso no debiese ser, no tan solo los legitimizan, sino lo viralizan, lo exponen, y es esa habilidad de dejar estos valores básicos que de alguna manera mantiene la organización social. Por lo tanto la competencia tiene que estar adherida básicamente a estos valores elementales, porque la educación es eso, no es solamente números, es formación. Es también en el aspecto psicológico el tener nociones claras sobre qué hacer y cómo detectar casos de bullying. Los primeros sentimientos que surgen es la inseguridad, ya el no tener la confianza en el medio, en el entorno. Muchas veces no se comunica por el temor a tener agresiones, que esto vaya en aumento. La mayoría de los chiquillos está baja autoestima, la inseguridad, no quieren salir de la casa, tienen temor al establecimiento, no al curso, al establecimiento, porque no reciben el apoyo, muchas veces no se sienten escuchados, y los chiquillos presentan algunos síntomas que dan lugar o nos dan a entender que efectivamente algo está ocurriendo. Y esto se manifiesta con no querer salir, conductas más irritables, estos estallidos de repente, más espontáneos, sin causas aparentes, esos son los primeros síntomas que aparecen. La tarea parte por casa y efectivamente somos los padres quienes tenemos que saber quiénes son nuestros hijos. Generar la confianza necesaria para tener una comunicación buena, ya los canales abiertos. Eso va a permitir que el muchacho, en caso de cualquier situación, pueda comunicarla, no solamente en caso de bullying o algún tipo de abuso, sino que es generar y conocer cómo funciona, se relaciona y cómo interactúa nuestro hijo. Por ahí parte la tarea en casa. Durante estos días, el establecimiento educacional, en conjunto con su abogado, apelará a esta decisión a la espera de un dictamen final, en el que pese a todo, la persona que sufrió la burla y la humillación por casi cinco años, hoy puede volver a creer en ella, en su nuevo establecimiento educacional, en el mundo que le rodea y en sus padres. Gracias. 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 Gracias.